La final de Atlético Nacional y Pereira por la Superliga dejó mucha polémica, pero también un gesto de humildad de parte del entrenador brasileño Paulo Autuori. Mira lo que hizo en este video. Antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. En un partido lleno de polémica, Atlético Nacional venció 4-3 a Pereira y se consagró campeón de la Superliga 2023 ante un multigno rival. Los dobletes de Tomás Ángel y Dorl Lampabón salvaron a Autuori de una noche que podía sentenciar su proceso en el equipo verdolaga. Sin embargo, lejos de sacar pecho por el título, en rueda de prensa, el entrenador tuvo un gesto de 10 puntos con los anteriores entrenadores de Atlético Nacional y lo citó en la sede de Guarne para un homenaje. Y quiero enviar un mensaje para el prof. Herrera, para Sarmiento, para Pisis. ¿Ok? Los espero y los encuentro en Guarne, en la sede. Porque quiero darte esto, Herrera. ¿Crees que con este título nacional logrará enderezar el camino y los hinchas respaldarán el proceso de Autuori? Deja tu respuesta en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!